¿Qué tranza? ¿Y para dónde seguimos? No estoy seguro. Es que si pudiera reconocer algo... ¿Y entonces qué vamos a hacer? Seguirle. Ahora nos vamos a ir hacia el otro lado. No nos vamos a dar por vencidos. Tenemos que encontrar la cabaña de flores. Es nuestra única pista para dar con mi hermano.